Chola, cuancana, mi chola Capullito de Amancay Chola, cuancana, mi chola Capullito de Amancay En ti cantan y en ti ríen Las aguas del llanón cae En ti cantan y en ti ríen Las aguas del llanón cae Eres España que canta El cuenca de Ecuador Eres España que canta En cuenca del Ecuador Con reír de castañuelas Y llanto del rondador Con reír de castañuelas Y llanto del rondador Eres España que canta En cuenca del Ecuador Eres España que canta En cuenca del Ecuador Con reír de castañuelas Y llanto del rondador Con reír de castañuelas Y llanto del rondador Y llanto del rondador Chola, cuenca, mi chola Gracias por ver el video